Este es el ritmo que baila mi gente Santa Colombia Esta cumbia si provoca al que le guste bailar Esta cumbia si provoca al que le guste bailar Y como es a arrebatar le dicen la cumbia loca Y como es a arrebatar le dicen la cumbia loca Cumbia loca, loca de verdad Cumbia loca, hecha pa' bailar Tambor, tambor Huehuepa, huehuepa Báilalo, Santa Colombia Báilalo, Santa Colombia Báilalo, Santa Colombia Báilalo, Santa Colombia En la Argentina la goza, la bailan con alegría En la Argentina la goza, la bailan con alegría Yo bailo con mi negrita, sabrosa la cumbia loca Yo bailo con mi negrita, sabrosa la cumbia loca Cumbia loca, loca de verdad Cumbia loca, hecha pa' bailar Cumbia loca, hecha pa' bailar Cumbia loca, hecha pa' bailar Esta es la cumbia de mar adentro, la más sabrosa para bailar Esta es la cumbia de mar adentro, la más sabrosa para gozar Esta es la cumbia de mar adentro, la más sabrosa para bailar Esta es la cumbia de mar adentro, la más sabrosa para gozar Para vos, baila mi cumbia Música ¡Eso va para ti! ¡Santa Colombia! He recibido tu llamada, donde me dices que me extrañas Que al fin te has dado cuenta que me amas Me suplica el perdón, tal vez arrepentida Pero mi corazón me indica, me indica que es muy tarde Que te perdone Dios, que él borra los pecados Que encuentres el consuelo en brazos de otro amor Porque tú para mí, tan solo eres pasado No, no, no quieres perdonarte Mi pobre corazón Música Que te perdone Dios, pues yo soy hombre y no quiero perdonarte Que te perdone Dios, mi pobre corazón me indica que es muy tarde Que te perdone Dios, pues yo soy hombre y no quiero perdonarte Que te perdone Dios, mi pobre corazón me indica que es muy tarde Tal vez arrepentida tú volverás y no hallarás perdón Música He recibido tu llamada, donde me dices que me extrañas Que al fin te has dado cuenta que me amas Me suplica el perdón, tal vez arrepentida Pero mi corazón me indica, me indica que es muy tarde Que te perdone Dios, que él borra los pecados Que encuentres el consuelo en brazos de otro amor Música Porque tú para mí, tan solo eres pasado No, no, no quieres perdonarte Mi pobre corazón Música Que te perdone Dios, pues yo soy hombre y no quiero perdonarte Que te perdone Dios, mi pobre corazón me indica que es muy tarde Que te perdone Dios, pues yo soy hombre y no quiero perdonarte Que te perdone Dios, mi pobre corazón me indica que es muy tarde Tal vez arrepentida tú volverás y no hallarás perdón Tal vez arrepentida tú volverás y no hallarás perdón Música Con sentimiento, Santa Colombia Creíste que me hacías mucha falta Y que al volver conmigo te daría mi alma Pensaste que te recibiría con mis brazos abiertos llorando de alegría Cuando aprenderás que tu vanidad es la que te da esta soledad Me hace tanto mal, hoy estás aquí, sin saber que yo, sin ti soy feliz Esa vanidad fue la que mató en mi corazón todo aquel amor Esa vanidad me deja ver que no te extrañé Porque te olvidé Música Vos a mi cumbia Santa Colombia Música Sueñas que eres indispensable Que mi vida se acaba Si no vuelvo a mirarte Pensaste que te recibiría con mis brazos abiertos llorando de alegría Cuando aprenderás que tu vanidad es la que te da esta soledad Me hace tanto mal, hoy estás aquí, sin saber que yo, sin ti soy feliz Esa vanidad fue la que mató en mi corazón todo aquel amor Esa vanidad no te deja ver que no te extrañé Porque te olvidé Porque te olvidé Y esto va para ti, Corocha, Santa Colombia Y esto va para ti, Corocha, Santa Colombia Y esto va para ti, Corocha, Santa Colombia Pobre alma, ya no te ruego más ni te creeré jamás cuando me digas que me amas ¿Quién va a seguir detrás de alguien que solo da tristezas a mi pobre alma? Ya no te creo más ni te creeré jamás cuando me digas que me amas Tú decías que me amabas, que siempre serías mía Todo fue una mentira, me dejaste sin nada, nada Tú decías que me amabas y todo era mentira Y esto va para ti, Corocha, Santa Colombia A la orilla de la mar no me vengas a buscar, que la noche es muy traidora Morena Es mejor de bien con sol porque brilla más la flor y tu cara es más bonita Morena A la orilla de la mar no me vengas a buscar, que la noche es muy traidora Morena Es mejor de bien con sol porque brilla más la flor y tu cara es más bonita Morena Sé que me quieres, sé que te quiero, vente conmigo al pueblo La vida es corta y hay que vivirla cuando hay amor también Sé que me quieres, sé que te quiero, vente conmigo al pueblo La vida es corta y hay que vivirla cuando hay amor también Cosa mi cumbia A la orilla de la mar no me vengas a buscar, que la noche es muy traidora Morena Es mejor de bien con sol porque brilla más la flor y tu cara es más bonita Morena A la orilla de la mar no me vengas a buscar, que la noche es muy traidora Morena Es mejor de bien con sol porque brilla más la flor y tu cara es más bonita Morena Sé que me quieres, sé que te quiero, vente conmigo al pueblo La vida es corta y hay que vivirla cuando hay amor también Sé que me quieres, sé que te quiero, vente conmigo al pueblo La vida es corta y hay que vivirla cuando hay amor también Santa Colombia Yo te doy toda mi vida y hasta más quisiera Sabes bien que soy tan tuyo hasta que un día me muera Pero ves que al engañar se engaña uno mismo Ay, por tu altivez, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo Me iré, pues así lo has querido Pues mira tú, cómo te ríes, cómo juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor Me vuela libre es lo que quieres ser Y aunque sea siempre la mujer que amé Te dejo ir pues no te puedo ver Como mi mujer Mírame de frente y dime Que hice que me duele tanto Vivo al cielo y te imaginas Que la alegría que ilumina el día Se ha congelado porque no te tengo Dime por qué te alejaste No comprendo la razón Tantos momentos feliz Con la tristeza solo me acompaña En el silencio de mi habitación Imagínate que paso de la risa ya Que aún nunca en la vida había llorado tanto Imagina que preferiría la soledad Aunque te mueras pidiendo que te vuelva mal Dime que la lluvia ha caído por error Pero sin embargo me lo quieres explicar Y no es que yo piense que creerte es necesario ¿Qué le voy a hacer si te me escapas de las manos? No tienes que darme un beso ni pedir perdón Ni abrazarte fuerte para confundirme más Ni ocultar la prisa que ya tanto has apuntado Mejor vete pronto que otro amor te está esperando Y me niegas la lluvia aunque me ahogue la vida Esa brisa tan fría que cogera mis manos Has negado que tienes otro amor y me engañes Ojalá nunca, nunca llegues que yo te amo Has negado que tienes otro amor y me engañes Ojalá nunca, nunca llegues que yo te amo Con sentimiento, Santa Colombia Si supieras que soy fuerte Tanto que he de comprenderte Los caminos se hacen largo Y el caminante luego de caer Tiene que ser fuerte para levantarse Es que extraño tantas cosas Pero no puedo evitarlo Aunque todavía no entiendo En que fallado puedes explicarlo Quisiera escucharlo pero de tus labios Imagina un instante que he perdido yo Y yo me imagino que tal vez perdiste tú Tú reirás yo quiero más para tu colección Yo reiré por ver en ti lo que no eres tú Sabes que la lluvia nunca cae por error Pero sin embargo me lo quieres explicar Y no es que yo piense que creerte es necesario ¿Qué le voy a hacer si te me escapas de las manos? No tienes que darme un beso ni pedir perdón Ni abrazarte fuerte para confundirme más Ni ocultar la prisa que ya tanto has ocultado Mejor vete pronto con tu amor te está esperando Y me niegas la lluvia aunque me ahogue la vida Esa brisa tan fría que congela mis manos Has negado que tienes otro amor y me engañas Ojalá nunca, nunca llegues que yo te amo Has negado que tienes otro amor y me engañas Ojalá nunca, nunca llegues que yo te amo No sé si tendrás en tu lugar Gente de cariño como lo hiciste yo No sé si querrán abrazarte Después de amarte como lo hice yo Mi amor Te quiero Un sentimiento Santa Colombia No sé si tendrás quien te espere O que me se espere como lo hice yo No sé si tendrás quien te espere O que te regañe o que te regañe como lo hice yo No sé si tendrás quien te espere como lo hice yo No sé si tendrás quien te quiera Que te queme tanto como lo hice yo No sé si tendrás quien te quiera No sé si tendrás quien te espere como lo hice yo No sé si tendrás quien te espere o que me se espere como lo hice yo No sé si tendrás quien te espere como lo hice yo No sé si tendrás quien te espere como lo hice yo Tendrás quien te espere como lo hice yo No sé si tendrás como lo hice yo No sé si tendrás otra ujera Que te quemen tanto como lo hice yo Más nunca tendrás quien te quiera ¡Te lo juro por esta como lo hice yo! Más nunca tendrás quien te quiera ¡Te lo juro por esta como lo hice yo! Gracias.